Estamos aquí con Janis Rosé. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en Zona Infinita. Es un placer estar aquí con ustedes, verdaderamente. Usted ha elegido hoy para charlar con nosotros este lugar que tenemos los humanos en el cosmos, en este querido cosmos. ¿Tendremos un lugar? ¿O somos simplemente apenas, apenas una sombra de este cosmos? Bueno, no, yo creo que estamos muy bien. Estamos mucho mejor ubicados. Nuestra realidad yo creo que es mucho más seria de lo que estamos pensando. Yo creo que la dificultad que tenemos es que estamos aislados, racionalizados. Demasiado, ¿no? Demasiado. Y Gil Whitehead, alguien dijo que el hombre en su temporalidad tiene que decidirse sobre la eternidad o la infinidad. Claro. Y eso es una cosa muy interesante porque la infinidad está aquí. Está presente, está constantemente presente. La infinidad, ¿usted cree realmente? Bueno, nuestro espacio se llama Zona Infinita, pero el hombre precisamente con la sabiduría o con la ignorancia de saber que su vida es absolutamente finita, sabe que tiene un principio y tiene un final. ¿Eso no lo limita también en esta capacidad de pensar, de volar? Bueno, me permite sugerir, quizás esto también es una invención del hombre que empieza allá, termina allá. Ah, muy interesante. Hay un sabio chino. Una buena tradición en China era el Tao, el Taoísmo. Lao Tzu era uno de los campeones, pero Chuang Tzu, que era otro de los grandes seres, él tiene un cuento que me gusta mucho. Él dijo, una vez Chuang Tzu estaba durmiendo y soñando que era una mariposa y andaba como mariposa. Y cuando él se despertó, él quedó pensando, pensando en lo siguiente, ¿soy yo Chuang Tzu que soñó que soy mariposa o soy yo mariposa que sueña que soy Chuang Tzu? Ah, bueno. Nosotros tuvimos a un Jorge Luis Borges que dio un poco vuelta también este relato. ¿Quién soy yo? ¿El que me sueño? Pero también este Borges hablaba de los laberintos. El hombre, no sé si en los laberintos busca algo más o se está buscando a sí mismo. Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Ya, yo creo que, mira, tarde o temprano en cada hombre, en cada individuo, llega como un momento cuando uno está contra la pared. Y esta pared la invita a uno a preguntar, bueno, ¿por dónde realmente voy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es? Y yo creo que estas paredes son muy saludables porque no se realmente invitan a hacer este salto, este brinco en lo que mencionaste, que es por dónde voy, soy infinito, finito o lo que sea. Es decir, si el hombre puede llegar a ser trascendente, no solamente a través de su acción, si el hombre puede transformar su acción en algo más que en este cuerpo. Ya. Yo hasta me permitiría, yo como, perdón, como pobrecito, soy biólogo y me ha encantado mucho estudiar la biología y la evolución. Y si uno ve la evolución, uno se da cuenta, la evolución nunca se detuvo. Cuando, en el momento cuando empezó, hace como dos y media mil millones de años atrás y ha seguido, no ha terminado a seguir, yo sospecho que hay una cosa que todavía no hemos entendido de este proceso. La continuación, yo creo, es más profunda. Ajá. ¿Se ve? Y a medida que nosotros, bueno, me gusta el Teilhard de Chardin, este famoso personaje magnífico que lo teníamos en Nueva York por un rato. Y él dijo, lo válido en mí es lo que está también en los otros. Claro. Y no es en lo que está mío, aislado, separado y todo esto, lo cual está bien. Pero yo creo que hay una esencia, hay un elemento en esto que nos invita a pensar. ¿Yo puedo ser sin los demás? ¿Perdón? Si yo puedo ser sin mi semejante, sin el resto, ¿puedo ser? Probablemente no. Probablemente no. Ya, probablemente no. Otra vez yo diría que la ilusión es que sí puedo. Yo construyo mi imperio, yo construyo mi fama, mi belleza, mis dineros, mi poder, esto. Pero es el imperio de esto se va. Totalmente. Eso no se queda. Pero de alguna manera, si yo empiezo a construir el imperio de la humanidad, entonces yo estoy en el proceso evolutivo, entonces si yo continúo, eso es como una conclusión que pudiéramos... Ahí entonces uno puede ir encontrando las respuestas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Si me importa el otro, si me importa los demás, si me importa lo que me rodea, desde las plantas hasta el aire, el hombre inevitablemente tiene que ser trascendente, trascender más allá de su propio egoísmo. Ya, yo creo que es así, pero además el egoísmo sirve para mostrar que existe trascendencia. A ver cómo es así. Porque sin esto yo creo que no andaríamos muy lejos. Es como que el bien se conoce porque existe mal, ¿verdad? Por lo tanto los dos son estos ingredientes que aparentemente forman las totalidades de la realidad, de la evolución, de lo divino, de lo que queremos que sea. ¿Cómo es eso de vivir y saber vivir? ¿Qué es vivir y qué es saber vivir? ¿Qué es saber vivir? Ya, yo diría que hay dos cosas quizás que tenemos. Uno es lo que yo vivo y otro es lo que yo conozco, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera en nuestra sociedad los hemos separado. Bueno, ese es mi conocimiento allá en academia, yo lo conozco muy bien. Yo soy especialista de Tai, qué bello soy, qué lindo soy, qué grande soy. Y por otra parte es el vivir, ¿verdad? Y en nuestra sociedad lo hemos separado. Yo creo que la nueva dispensación, si lo podemos llamar, que vamos a decir a partir del año 2000, la invitación ir uniéndolo. Y entonces el conocimiento ya no es conocimiento, es saber vivir, saber de sabiduría. Saber de sabiduría. Y entonces ya es el momento cuando lo que mencionas, la transformación empieza con esto. ¿Cómo puedo advertir que yo voy creciendo? ¿Cómo me doy cuenta que estoy creciendo y no soy el mismo? Bueno, yo creo que nunca lo sabremos. Nunca. Pero al mismo tiempo lo sabremos inmediatamente cuando ocurre. Es una paradoja. Porque yo puedo decir, bueno, las uñas sé cuando crecen, mi pelo sé cuando crece, sé cuando me pasan los años porque me voy arrugando y mi piel se va quedando un poquito más finita. Pero mi interior, ¿cuándo crece? ¿Cómo que? Ya, yo creo que los elementos del crecimiento interno son unos que se miden con diferente medida. Como aquí en Plato quien dijo es que el hombre es la medida de todo lo que existe, ¿verdad? En realidad el ser humano es la medida del universo, pero para el ser humano. Y al mismo tiempo yo soy el quien mide por mi condición de continuar creando el mundo, ¿verdad? Yo en esta manera yo transformo, en esta medida. Y entonces hay un tremendo bienestar a reconocer que yo tengo cierto valor, cierta dignidad, cierta realidad que me ha sido dado, bueno, de la eternidad de Dios. ¿Cómo queremos decir lo que sé? Pero sí lo tenemos y yo creo que lo olvidamos casi constantemente esto. La dignidad se transforma en orgullo, en arrogancia, en ostentación, pero la esencia es la misma. De allí es que sería interesante extraer esta dignidad interna, esta expresión de la realidad cósmica, como hablamos. Allá está, allá está más parte del cosmos, yo creo. Estamos con don Rosé y ya venimos. En algún momento yo tuve la posibilidad en esto de ser periodista de entrevistar a gente que sobrevivió a diferentes momentos difíciles de la vida. Desde el holocausto hasta una catástrofe climática, una inundación, un terremoto. Y van caminando por la vida y dicen, bueno, yo soy un sobreviviente. ¿Es lo mismo ser un sobreviviente de la vida que un hombre que quiere vivir? Ya, en su esencia son la misma cosa. La misma cosa. Ya, pero yo diría que en la expresión del individuo hay una diferencia que surge. Lo mismo que el vaso está medio lleno o medio vacío. Optimista y pesimista. Exacto, algo así. Y ser sobreviviente es un privilegio de ser sobreviviente. Extraordinario. Pero por lo que uno puede aprender, no por gracias a Dios que no me morí. Bueno, por esto también, claro. Pero, y los que viven con intensidad, los que siguen adelantándose, puede que tienen el mismo tipo de enriquecimiento, pero puede que no tienen. Puede ser que no. Pero una experiencia traumática enriquece. Mucho. Mira, yo estuve en barcos durante la guerra. Nos atropellaron, ametrallaron, mi barco se hundió. Y a medida que estamos hundiendo, lleguemos en la costa de Dinamarca, que por milagro no se fue. Fue casos en el cual había un cuarto donde estaba una mujer con un hijo. Estaban refugiados, todo. Y la mujer le llegó y la mató, y el niño sigue llorando, y la mujer está muerta. Parece un cuadro de Guernica. Es cuadro de Guernica, pero esto era la guerra. Y aún así, cuando por fin nos dimos cuenta que sí salvaremos. Pero en este momento ya no pensaba, me salvo, no me salvo. Es que el tiempo para. En el momento ya se detiene, cuando hay la condición extrema. Y entonces uno va redigiriendo la condición extrema más tarde, cuando esto ya pasó. Ser sobreviviente tiene mucho que ver con esto. Y es un aprendizaje que hay un tiempo que no es tiempo, también. Es que los griegos dicen hay cronos y hay kairos, ¿verdad? El crono es lo que tenemos, día, noche, hora, sí, exacto. Y kairos es mi tiempo individual. Mi tiempo interior. Exacto. Y ese puede parar. Porque uno puede decir, uno puede sufrir un duelo. La muerte es inexorable de un ser querido. Se murió. Bien. Murió a las tres menos cuarto de un día cualquiera. Pero la muerte interior de esa persona, esa persona a quien yo voy a llorar, no muere nunca. Bien. Porque tengo otro tiempo interior. Es, es, exacto. Es la parte de la persona que vive en mí. Es, esa es la, la que ya no está en tres y quince. Eso está allá. Y es bueno reconocerlo. Es bueno saber que nosotros no estamos solamente determinados por lo cuantitativo. Sí, señor. Tenemos tanta cosa cualitativa. Y yo creo que las civilizaciones que vienen, que empiezan a venir, darán, pondrán mucho más atención a lo cualitativo. A lo, como, a lo que va creando. Porque los minutos no crean, los minutos marcan. Y está bien eso también. Qué bueno eso. Los minutos no crean, los minutos marcan. Qué cosa de esto. Yo me salvo el resto que le pase lo que pueda. En un mundo egoísta, en un mundo donde cada uno quiere acumular más. Ya. Para las nuevas generaciones, como usted dice, creo que están mirando hacia otro lado. Porque no va a ser ni la plata, ni los bienes materiales, aquellos que lo van a salvar. Ya. ¿Me permite como ampliar un poco? Sí, señor. Los materiales, los bienes de cualquier cosa, estarán aquí, pero no tendrán la omnipotencia sobre el ser humano. Usted habla de un imperio muy interesante, que es el imperio interior. Ajá. Imperio interior. Y todo lo estamos construyendo y fajados en construir. Y está bien, pero si uno no saca aprendizaje de esto, si uno no empieza a percibir el saber de sabiduría, entonces uno está atrapado y muere miserable, no ha cumplido gran cosa. Pero si uno empieza a desarrollar esta sabiduría, otra vez surge esta dignidad interna, ¿verdad? La dignidad interna. Ya. La que las figuras de los sirios y babilonios, cuando uno va pasando por el museo, ellos tienen estas figuras y tienen una sonrisa muy leve en todas ellas. Es decir, yo sé, yo sé, yo sé porque yo he visto más allá. Bueno, la invitación para nosotros es empezar a ver lo de más allá, que es también el acá, yo creo. Eso es lo interesante. Usted me comentaba que es un agradecido a la vida. ¿Por qué es un agradecido usted a la vida? ¿Qué le vive usted a la vida? Ah, yo debo, bueno, sí, yo creo que he venido siendo enriquecido desde muy, muy pequeño. Y no sé, en realidad es otra vez un poco difícil de definir, eso es para esto, esto, esto. Pero de alguna manera yo he encontrado a través de todo lo que yo vivo, puedo confirmar a la vida. Y la vida me confirma a mí. Y en esta comunión, este convenio, como pudiéramos decir en inglés, existe una plenitud, yo creo. Y esta plenitud no requiere más. Suena interesante cuando los pájaros arriba no trabajan, pero tienen todo lo que necesitan. Mira, llegará un momento en que nosotros como seres humanos empezaremos por fin a entender esta realidad. Porque hay una plenitud aquí. Si yo no quiero tener todo para mí, yo, yo, yo mismo, y es una lucha feroz, ¿verdad?, tener eso. Y si una vez tengo, tengo que mantener lo que yo tengo, madre mía, que no me lo quitan, ¿verdad? Pero si uno empieza a soltar esto, hay este goce de vivir, me gusta hablar del joy, en inglés el término joy no es felicidad, es como goce de un estado de conciencia. Yo creo que tarde o temprano nosotros empezaremos a percibir que este joy, este estado de joy es una cosa bastante auténtica a toda persona, si la deciden a buscar. Alguien puede decir, bueno, don Rosé es un optimista crónico, patológico. Crónico, patológico, claro. Pero, ¿qué hacemos con la realidad que duele? ¿Qué hacemos con la realidad que duele? Lloraremos. Desde la individual hasta la colectiva. Ya, lloraremos. ¿Con eso basta? Sufriremos. Bueno, a través de esto, llorar y sufrir es la reacción. ¿Cómo puedo armarme para modificar esa realidad? No, allá no está la cosa. ¿Ah, no está ella? No, ¿sabes? Interesante, es una cosa. Nosotros, toda la mayor parte de nuestra vida, cuando nosotros tenemos una idea, nosotros tratamos de modificar la cosa por afuera para que se ajuste a mí, para ver si yo empiezo a ajuste a mí adentro, para que esto cuadra de lo que es afuera. Entonces, ya no hay este enorme, bueno, sí hay siempre dolor y siempre habrá sufrimiento, no cabe duda, porque la naturaleza, mientras existe, tiene esto. Pero, de alguna manera, sí invertimos el rol. Por ejemplo, caso clásico, yo me caso con una mujer enamorándose, ando tres pies sobre la tierra, anda todo bien, por un buen rato. Pero, entonces, empiezan los detalles, ¿sabes? No, ella no hace eso, o ella dice, él no hace eso, así, qué porquería es, no, eso. ¿Y qué pasa? Tenemos que hacer una decisión. Yo tengo mi amigo Luis Freitman, un gran argentino que falleció hace varios años, y dijo, mira, aparentemente nosotros tenemos en nuestra cabeza un cassette de cómo mi esposa debería ser. Y si ella no acuerda, no concuerda con esto, yo tengo que hacer decisión, o acepto el cassette, o lo acepto la mujer. Y usualmente aceptamos el cassette, y no la persona viviente, bien sabiendo que yo soy también un caso grave. También es un caso grave. Tal cual. Con los hijos pasa lo mismo. Igual. Con los hijos pasa lo mismo. Hay padres que creen que los hijos deben ser de una sola manera. Exacto, el cassette. Y los hijos son libres, son una energía libre. Y cuando llego a Buenos Aires, ya que he llegado varias veces, yo veo, y que me perdonen, los porteños tienen un cassette que quiere ser porteño. Y se comportan de acuerdo con esto. Y no te atreves a portarte de otra manera. Es divertido esto. Porque los neoyorquinos no. También, pero menos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos tantas nacionalidades. Tenemos tantos tipos de gente. Que uno ya se acostumbró a ver lo poco común, lo poco conocido. Pero también a veces pasa que en esa confluencia se da la torre de Babel. Muchas lenguas, pero no por la falta de pluralidad. Digo, porque a veces es muy difícil entenderse el teombo. Ya, es verdad. Pero hay una otra cosa con Nuevo York. Mira, cuando los judíos y árabes viven muy lindo en Nuevo York, Los católicos y protestantes viven muy lindo en Nuevo York. Todos viven muy bien. Es una armonía. Por eso yo dije, inherentemente la gente puede convivir. Es que como hay una definición, hay una cassette. Oh, tú eres judío. Oh, tú eres árabe. Uh, ese cassette me dice eso. Bueno, aquí estamos. Y el truco sería, ¿podemos cambiar el cassette? ¿Podemos por lo menos reconocer que hay un cassette? Esto sería una cosa muy linda. Y yo creo que las generaciones del futuro irán aprendiendo esto. O sea, una vez más lo mejor para usted. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.